Música Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a la tercera edición del certamen de cortos organizado por el Instituto Santa Catalina en colaboración con el Ayuntamiento del Burgo de Osma Bueno, Espe, ya veo que ha sido puntual a tu cita con la gala seguramente porque no has tenido problemas de aparcamiento, no hay carril bus, no hay ningún problema Vamos a premiar cortometrajes, pequeñas películas que en nuestro certamen no pueden durar más de 10 minutos como ya habrán podido comprobar en las proyecciones de los días anteriores Por lo demás, no hay más limitaciones, ni siquiera en cuanto al tema Música Para entregar el tercer premio está con nosotros don Antonio Campos, en nombre de Central Agraria Veterinaria Y el ganador del tercer premio en la categoría A y B es... La tristeza Para entregar el segundo premio está con nosotros don David Lagunas, en nombre de Informática Gormaz Defensa de las Humanidades Para entregar el tercer premio está con nosotros don Jesús Moreno, en nombre de Autobuses Vidal Y el ganador del primer premio en la categoría A y B es... The Wizard of Oz Queremos agradecer este premio a Beatriz y Sonia ¿Qué te parece si descubrimos a nuestro público quienes están nominados en la categoría C? Para entregar el tercer premio sube Conchi Mirón, en nombre de Peluquería C y M Help, apruebame Help, apruebame Para entregar el segundo premio sube al escenario don José Luis Gil, en nombre de UF España Sweet Revenge De Iván López, Juan del Valle, Óscar Cuesta y Sara Martínez Para entregar el primer premio, en nombre de Hotel Thermal Burgo de Osma, sube Doña Ana Chamizo Y el primer premio en la categoría C es para... Ringsmen Toca ahora el turno a la categoría D, Adultos Para entregar el premio, sube al escenario don Félix Martínez, por el Hotel Virrey Palafox El ganador de la categoría D es... Pensamientos póstumos a modo de filo, de Ignacio Mayor Moza Ha llegado ahora el turno de reconocer la labor de los protagonistas de los cortos Sí, en todos los festivales se reconoce su trabajo y nosotros no íbamos a ser menos Los nominados para Mejor Actor en todas las categorías son... Para dar los premios al Mejor Actor y la Mejor Actriz, sube el escenario don Antonio Pardo, alcalde del Burgo de Osma El premio a Mejor Actor es para... Jorge Mateo, por Pensamientos póstumos a modo de epílogo Las nominadas como Mejor Actriz son... El premio a Mejor Actriz es para... Esther Andrés, por Defensa de las Humanidades Eso ha sido aplaudir con ritmo y lo demás es tontería Exactamente Bueno, Jimena, para terminar con el apartado de los premios nos toca saber ahora qué cortos, a ojos del público, han sido los más valorados El corto ganador en la categoría A y B, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO ha sido... La Tristeza Para entregar el premio del público en la categoría C, sube al escenario don Elías Alonso Concejal de Cultura del Ayuntamiento del Burgo de Osma Para entregar el premio del público en la categoría D, sube al escenario doña Teresa Preso, directora de Ley Santa Catalina Pensamientos póstumos a modo de epílogo Aplausos Animarles, animarles a los padres, a los alumnos y a todo el pueblo del Burgo de Osma a participar en el cuarto certamen de cortos de Ley Santa Catalina Muchas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos